Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos al Amazonas, bienvenidos de nuevo a Green Hell. Y aquí estamos en nuestra casa, en nuestra casa después de degustar varias sopas, varias infusiones, vamos, preparándonos para la noche en nuestra cama. ¿Qué voy a hacer? Vamos a... mi intención es ya, pues, seguir ampliando el campamento. Eso en realidad yo creo que no hace falta ampliarlo más. Lo que sí que me gustaría es seguir, pues, planear básicamente lo que vamos a poner, ¿no? Tenemos refugio pequeño, que esto en realidad ahora es una chorrada ponerlo. Un lecho de troncos, una choza... Lecho de troncos de bambú no estaría mal para dormir y tal. Esto sí, esto sí, bajo... A ver, un momento, esto... Hostia, esto es enorme. Ah, mira, si aprietas botón derecho... Pero voy a ponerlo así, tío. Voy a ponerlo así. Lo voy a poner... Ah, no me deja ahí. Bueno, lo voy a poner aquí, tío, ya está. Vamos a poner aquí. Vale, aquí tenemos el lecho, ¿vale? Me falta un mogollón de ramas de bambú. No pasa nada. Tenemos un bosque entero a nuestra disposición. Un momento, ¿esto? Esto no... ¿Esto? Esto creo que se me precisa luego. Vamos a cortar aquí. Eso. Y ahora, obviamente, lo que yo ya me pensaba es que aquí me pediría troncos. Voy a pillar esta rama y la voy a poner al fuego antes de que se pare. Vale. Vamos a comer esto. A comer esto. Vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, de proteína vamos bastante bien. Carbohidratos de aquella manera, pero no pasa nada. Seguiremos aquí cortando para hacernos la cama ya. Me gustaría... No sé si hacer todo lo demás en plan bajo techo o en realidad es una chorrada hacerlo bajo... ¡Ey! ¿Dónde? Ah, vale. Es hacerlo bajo techo. Es una chorrada hacerlo, diría yo. A ver, lo importante. Aquí es la cama. Obviamente no me gusta mojarme mientras duermo, pero lo otro... El fuego está bajo techo. Lo otro tampoco haría falta. Lo tendríamos por ahí esparcido y esto sería, digamos, hombre, si lo hacemos sería para... ¡Hostia, esto! Para hacerlo en plan bonito, ¿no? Vale, quedan creo que estas y ya tendremos la cama dispuesta a recibirnos con los brazos abiertos para poder ya pasar la noche en nuestra casa. Porque es nuestra casa esta. Esta es nuestra casa. Vamos a meter esto aquí. Perfecto. Ya está. Y nos sobran y todo. Muy bien. Bueno, tenemos cama. Ya podemos descansar. Vamos a añadir más madera aquí para que no se nos pare el fuego. Porque me gustaría estar calentillo toda la noche. Y además... Tenemos mogollón de bambú. Vamos a meter esto, esto... Y vamos a cortar más. A ver, pájaros como cantan, tío. Vale. Esto... Acabamos de poner esto... Y yo creo que ya nos podemos ir a sobar. Guardaremos primero... En el 2. Muy bien. Y venga. Vamos a dormir en nuestra casa, coño. Vale, me está afectando la cordura algo. Que no sé qué debe ser. Bueno, tú. A ver. ¿Es un sanguijuelo o un gusano? Ah, que tiene toda la pinta que es un gusano. Eh. Ahí está. Muy bien. Bueno, no hay problema. Tenemos esto. Tenemos esto. Madre mía. Es la zona de los gusanos, eh. Es la zona de los gusanos. Perfecto. En principio... ¿Tenemos algo más? Sí. Tenemos algo más. No sé el qué. Tenemos más. Tío, ¿en serio? ¡Ey! Tenemos dos... Vale. Esto está mal ubicado. Vale. Esto está mal ubicado. Vale. Y ahora esto. Joder, con los gusanos, tío. Menudo sitio me he venido a hacer el campamento, tío. Madre mía. Vale. ¿Esto cómo está? Hostias, tú. Eh... Podría coger eso. Podría... Ah, no. Esto no haría falta que lo quitara. Ahora que lo pienso. Voy a ponerlo aquí. Es curioso porque se buguea el tema. Y a veces... Me pone que está lleno y no lo está. Esto lo tiramos, tío. Ah... Ah, mira, claro. Puedes llenar eso. Aquí. Vale, 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 vale. ¡Ey! ¿Dónde está mi...? ¿Dónde de...? Coño... ¿Dónde coño dejé yo mi...? Hostias, ¿qué dices? El... El... La cantimplora, tío. Bueno, podemos usar... Hostias, ¿pero qué dices? Pero si... ¿Qué hice con ella? ¿La dejé por ahí? ¿O está aquí debajo? Uy, 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 uy. Esto se ha bugueado un huevo, tío. Fijaos. No sé, me ha... Ahora he cargado una partida anterior. Y mirad lo que tengo, tío. Se ha bugueado la movida esa del inventario, ¿eh? Voy a cargar... Voy a cargar otra. Voy a cargar esta. Y ese anterior al anterior. Vale, en principio aquí debería tenerlo ya. Pero no. Se bugueó. Se bugueó el tema del inventario y perdí mogollón de cosas, tío. ¿Pero qué es esto? Se ha bugueado el tema, tío. No me jodas. Se ha bugueado el tema. Están como flotando aquí, ¿lo veis? O sea, esto no tiene sentido, tío. Tenía mogollón de espinas aquí y no las tengo. Las flechas, mira, no sé por qué aún aguantan. Pero los que los otros, que no solo tengo eso, es imposible que solo tuviera eso. Ah, mira, ahora sí. Ahora lo tengo. Mira qué bien. Vale. Acabo de cargar partida justamente antes de dormir. Ahora lo veo. Y sí que tengo... Y ahora sí que tengo eso. Bueno, supongo que tienen que acabar de arreglar cosillas. Voy a rellenar eso ya que estoy... Es que... No sé. Se ha rayado mogollón, tío, esto. Eso no lo puedo perder nunca en mi vida, ¿eh? Esto va muy bien, tío. Que son 100, tío. Son 100 y... Hostia. Bueno, en la cacerola te caben 30. No está mal. Tienes para varios. Vale. Ya tenemos esto. Ahora lo que sí que tengo que hacer es... Bueno, yo creo que... Esto me lo puedo comer así. Tal cual. Vale. 25 carbohidratos y 15 proteínas. No está nada mal. Sí, señor. Vale, ahora sí. Guardaremos de nuevo. Y, digamos, voy a guardar en el 3. Pero guárdame bien. Vale. Venga, descansar. Y ahora sí. Iniciaremos un nuevo día. Con la cantimplora. Espero que tengamos la cantimplora. Y, mira, nos habremos ahorrado los dos gusanos esos que... ¿Tenemos? Sí, tenemos. Perfecto. Vale, voy a cortar un poco de madera por aquí. Esto lo vamos a tener que... Voy a pillarle el hacha, tío. Qué manía con usar el machete. No. Con la antorcha. No. Retrasado. Mental. A ver, ¿dónde está...? Vale. Coño, dejé el hacha. Bueno, da igual. A ver. Ya no voy a volver a cargar ninguna partida. De hecho, el hacha es fácil de hacer. Vale. Voy a recolectar esto. Ah, no. No puedo. Esto es gordo. Vale. De hecho, el bambú lo voy a reservar para construir cosas de bambú. Voy a pillar madera. De hecho, creo que tengo aquí ahora. Ah, no. Lo tengo. Vale. Llevo un poco... He cogido madera. He cogido esos dos troncos. Esos nos servirán para el fuego. Es que paso de poner bambú ahí, tío. Que el bambú lo voy a reservar para las construcciones. Vamos a... Coger toda la madera esta. Y vamos a hacer que el fuego no se pare. No sé si podemos construir algo alrededor del fuego. Como una especie de... De piedras y tal. Había un círculo de piedras. Ahora voy a mirar a ver si lo puedo planear al menos. A ver. Aquí. Piedra. Piedra. Círculo de piedras. Vale. Lo puedo poner así. Ahora, obviamente, faltan piedras. Pero al menos si el fuego se me para, las piedras seguirán. No es como la otra. Que cuando el fuego se consumía, se consumían las piedras y todo. Voy a ver si encuentro algún plátano. En realidad... A ver si me acuerdo del sitio. Eh. Bueno. Esas piedras... Esa me la llevo. Voy a ver si encuentro plátanos. El plátano está por aquí, creo. Han respawneado, digo yo. Con la carga del juego y todo. Pues no, no respawnean. Bueno, al menos de momento yo no he visto nada. Bueno. Nos vamos a poner eso ahí. No he visto... ¡Ey! Oh. Espérate. Quita esto. ¿Aquí habrá huevo? No, pero... No me cabe nada más. ¿Ya en serio? Ah, vale. Este sonido... Y hace tiempo que lo escucho. No sé si... A lo mejor se ha subido el volumen un momento porque casi que no se escucha. Pero es como un... ¿Vale? Lo del agua, como una burbuja. Hace tiempo que lo escucho. Y es cuando un pez cae en la trampa. Hostias, tú. Mira, hablando de peces. Voy a poner eso que he cogido. Lo voy a poner aquí antes de que se me estropee. ¿Eh? Perfecto. Y así tenemos ya pescadito cocinándonos. Cocinándose. Ya no cabe. Vale. Perfecto. ¡Eh! ¿Dónde está...? ¿Pero dónde está la carne que he puesto aquí, tío? ¡Ah, coño! Si está ahí debajo. Estaba debajo de la piedra, tío. Vale. Es que no lo entendía, tío. Vale, vale. No es que se desvanezca. Es que estaba debajo y no lo veía. ¡Eh, rana! No puede entrar en el agua. Es como una pared que le impide entrar. Y no, 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 no. No puede. No se atreve o no puede. Hay frustración, macho. Vale, tengo la última piedra. Por fin. Tengo la última piedra que nos permitirá ya construir eso. Que la verdad no sé qué beneficio tiene. A lo mejor puedo poner más cosas a cocinar. Ay, Dios, sí. Parece ser que sí, que puedo poner varias cosas. A ver. Vale, vamos muy bien, tío. Vamos a planear lo siguiente. Yo no sé si hacerme... Hostia, una parrilla. Una parrilla. Y esto me servirá para poner aquí... Voy a probar. Voy a hacerlo de... No. Voy a hacerlo de... ¿Qué me pide? Ah, rama larga, sí. Me pide eso. Ah, pero espérate un momento. ¿Puedo quitar esto? No quita nada, ¿vale? Bueno, porque en realidad no está. A ver, un momento. Que yo quería... Parrilla. Ah, no, no, vale. Tiene que ser de madera. No hay parrilla de bambú. Vale. Pues entonces ya está. Vamos a rama larga. Vamos a coger esto. Y esto. Y ahora... Más ramas largas. Voy a buscar un poco más. Sí. Y bastante más... Bueno, no. Tengo para el fuego... Uf, no. Tengo que buscar más madera, eh. Bastante más. Hostia, no me jodas. Que me he quedado sin hacha, tío. Bueno, a ver, un momento. Fabrica... Ah... Espérate. Dame esto. Vale, a ver esto. Esto, rama pequeña. Esto, cuerda. Cuerda en el suelo. Una liana en el suelo. Puta madre. Bueno, sí, claro. Obviamente también pueden salir del suelo. ¿Por qué no? Es como raro. Es la primera vez que lo veo. Vale, tenemos otra H de obsidiana. Vamos a ver si podemos conseguir otra rama larga antes de que se haga de noche. Porque si no, no voy a ver una mierda. En principio es de esas... Eso. Vale, vale. Perfecto. Y vamos a pillar esta rama. Vamos a pillar rama larga. Uno. Vale, tenemos las tres... Bueno, las tres. He cogido tres al final para tenerlas ya ahí. Porque estas las vamos a transformar en madera para el fuego. Vale. Unas las pondremos aquí. Vale, faltan cuerdas. Eso lo dejamos aquí. Vamos a poner uno. Y dos. Parrilla. Perfecto. Y ahora en principio aquí. Por ejemplo. Tenemos otra piraña aquí. Joder, chaval. Siempre el mismo puto problema. ¿Qué coño? Espera, te voy a comer eso. Hostia, fijaos cómo suena, tío. No me había... Cómo suena cuando... Como cuando cae agua dentro de la cazuela, tío. No recordaba yo que sonara. Vale, a ver. Puedo ya. Entonces, para probar simplemente. Tenemos un huevo de espinas. Está un poco... Es que tengo 25 espinas de pescado. Es exagerado. A ver, vamos a poner... Esto podemos ponerlo aquí. Bueno, supongo que es para tener más puntos. Para poner carne. Trozos de carne. Bueno, no está nada mal. Con lo de la sopa puedo utilizar... Por ejemplo. A ver, si pongo esto aquí. No. No quería coger esto. Quería coger esto. ¿Dónde coño está? Ah, vale. Espérate. Ir a esto aquí. Agua potable. A ver, ¿puedo utilizar esto aquí? Entonces, no sé para qué sirve la cuchara, tío. De verdad. No tengo ni puta idea de para qué sirve. A ver, en la vida real sí. Aquí no. No. Vale, vamos a colocar un poco más de agua que sea potable. ¿Cuánto queda aquí? Está vacío. Vale, vamos a rellenarlo. Y dejaremos esto de momento. Ah, vale. Podemos ponerlo en varios sitios. Aquí hay un cuento de esto. Ah, vale, tío. Es más... El agua no es problema ahora mismo, ¿eh? Porque tenemos una gran reserva. ¿Veis? Podéis poner esto aquí. ¿Vale? Y también podéis, por ejemplo, pues, yo qué sé, recolectar esto. Y podéis... ¡Oh, hostias tú que esto está! Recolectar. Carne de coco podrida. ¿Y esto de qué me sirve? Recolectar me dará gusanos. Ah, no. Me da la larva. Eso no tengo ni idea. ¿Eso es proteína o qué coño es? Ah, lo puedo poner a cocinar. Hostias tú. Uf, yo guardo primero, ¿eh? Voy a ser que la caguemos. Voy a guardar aquí. A ver. Larva cocinada. O sea, larva asada. Vale, sí. Me resta dos de cordura y me da cinco proteínas. Bueno, no está nada mal. Yo tampoco saqué yo la reparocha. Voy a quitar esto. Realidad. Fuera. Y esto también fuera. La verdad es que está guay porque podéis tener varias cosas. ¡Hostia tú que esto está quemado, tío! La carne de piraña se me ha quemado. Eso no lo como, tío. Eso sí que no, tío. Carbonizado no porque me va a quitar sed. Me va a quitar de todo, tío. Por cierto, ¿qué hora es? Más diez y media. ¿Cuánto va esto de fuego? Va bien. Vale, pues yo sugiero irme a dormir, levantarnos pronto y seguir. Vale, y es por la mañana y vamos a seguir. No sé si ampliarme la base un poco más a la izquierda. Es decir, estructura de bambú, ponerla aquí. Aquí no me deja, tío. ¿Por qué la mierda es aquí? Hostias. Joder. Y la otra, por ejemplo... Hombre, podría poner aquí otro. Pero es que... Joder, me gustaría tenerlo todo unido aquí. Y para adelante tampoco. Obviamente. Vale, a esta zona no podemos expandirnos. Tenemos que expandirnos para allá. Vamos a planear esto. Planearemos esto. Pondremos aquí también. Vale. Y... A ver, nuevas cosas. Pared de bambú. Unas paredes. Una pared sí que me la dejarás hacer, por ejemplo, aquí. Sí. Vale. Bueno, ya que no podemos cerrar esto, pues ponemos una pared, ¿no? Porque si vienen estos retrasados, que no nos toquen los huevos aquí, con nuestra pared de hormigón. Vale, tenemos uno aquí arriba. Voy a pasar de él, para no tener problemas. Tenemos casi acabada esta pared. Nos falta un poco más. Aunque estoy pensando en realidad que podríamos... Hostia, si tengo un huevo de ramas aquí, largas. Y yo por ahí, talando. Vale. De intentar acabar con estos, tío. Porque así podría intentar hacerme la... No puedo llevar más. Hacerme la... La sopa esa de carne. Hombre, esto... Estas paredes, en realidad, los techos están más currados, ¿eh? Paredes son un poco cutres. Probar a ver qué me da, tío, la carne humana en sopa. O sea, sopa de nativo. Quiero probarla. Pero bueno, es un poco loco lo que acabo de decir. Pero sí. Carbohidratos, ¿eh? Me falta comer, por ejemplo... Molaría poderse hacer como una especie de... Cajas o algo con maderas o... Para guardar cosillas dentro. Por cierto, tengo aquí... ¿Qué tengo? Perfecto. Tenemos esa pared. Bueno, eso. No queda mal. No queda nada mal tampoco, ¿eh? Las cosas como son. Vamos a coger esos troncos. Los pondremos ahí. Los pondremos aquí. Tenemos tres, ¿no? Sí. Uno. Dos. Y tres. Muy bien. Bueno, chaval, que lo envío a China. Vale, creo que con esto... Están los soportes. Vale, me faltan las ramas largas, que esto no hay problema. Buah, mirad cómo se ve, tío. Cada vez se ve mejor, ¿eh? Buah. Cada vez eso parece más... Vamos, la hostia esto. Parece un resort, ya. Vamos a poner esto aquí. Vale. Faltaba una cuerda aquí. Y ahora pondremos el otro tejado de palmera. Aquí. Y venga, a seguir. Seguimos construyendo eso. A ver si no nos da la noche y podemos acabarlo. La verdad es que me molaría. Y hoy ya no construirá más eso, ¿eh? Porque en realidad... A ver. Tenemos todo lo necesario aquí. Hombre, tal vez paredes... Bueno, paredes. Eso. Si se las puede llamar paredes para que quede más mono y tal. Pero bueno, tampoco es aquello que sea indispensable. Queda guay. Queda acabado. Más que nada. No sé. Vale. Fijaos, tío, cómo se ve el techo, tío. ¿Puedo subirlo encima? Hostias, tú. Y tanto. Bueno, aquí no. Porque no estaba acabado. Vale. A ver. Hola. Vale, perfecto. Tenemos esto. Hostias. Cómo mola, tío. Mola un huevazo, tío. Pero mucho. O sea... A ver. No por lo que... En realidad, no. Esto no sirve de nada. Bueno. Para estar tú... Mira, otro tukurane. Para estar tú más... Sí, resguardado de la lluvia y tal. Pero en realidad... Yo creo que no. Yo creo que es más estético que nada. Vale. Vamos a colocar esto. Esto lo quiero. No lo quiero. Mira cantidad de espinas que tengo, eh. Voy a hacerme una... Una sopa de tukurane. Sí. También se podría haber puesto aquí. Sí. Supongo que podrías poner eso y hacer una sopa en el coco. Ahora que lo pienso. Vale. Vale. 28, 20 y 12. Puta madre. Señor. Ah, eso es cierto. Recolector de agua. Tui que en realidad no me... No es que sea autamega necesario. Pero ya que... Vamos a construirlo, ¿no? Así ya lo tendremos, tío. Rama larga de bambú. 4. 4 ramas de bambú. 4. Cuerdas... Cuerdas de banano. 11. Uf. Bueno, vamos a ponerlo. Eso... Obviamente lo vamos a poner aquí fuera. No tiene sentido ponerlo dentro. Lo pondremos aquí. Vale. Rama larga de bambú. 4. Entonces, con eso... Lo que pasa es que... ¿Esto es banano? Sí, yo diría que esto es banano, ¿eh? ¿Esto es banano? Sí. Esto es banano. Vale. Si hago esto... Es para tenerlo, ¿eh? O sea, en realidad no es necesario. Porque teniendo el río al lado es una chorrada. Pero bueno. Me gusta tenerlo todo, tío. Tengo 16 flechas. Casi nada. A ver, en realidad... Si son 4. Y cada uno soporta 3. Bueno, sí. Con 16... Sí que hacemos, pero... Es justo, ¿eh? Yo siempre que pueda voy a hacer... Siempre que encuentre plumas voy a hacerme flechas, tío. Porque... Eh... Los palos es algo que encuentras. La cuerda y las plumas es algo que vas encontrando. No es algo muy difícil de encontrar. Entonces, siempre es recomendable tener una... Una... No quedarte sin, tío. Porque si no estás completamente vendido, tío. Si te vienen... Obviamente... Eh... Hay que estar preparado. Hacerse un arsenal de flechas. Eh... Molaría poderse hacer carcajes. Eh... Algún carcaj de flechas y tal. Molaría, la verdad. Para... Para llevarlas más... Llevar más o... O llevarlas aparte. Aparte de... O sea, en lugar de llevarlas aquí, pues llevarlas en una bolsa aparte, ¿no? Para que no ocupara espacio. Son ideas que a lo mejor ya están implementando, ¿eh? No tengo ni idea. Pero bueno. Se me acaba de ocurrir ahora. ¡Hostias, tú! Que están aquí los colegas. Tira para atrás. Tira para atrás. Voy a guardar antes. No vaya a ser que me la lien, tío. Si no es que la vamos a cagar. Vale. Eh... Agáchate. Vamos a probar de... Darles del palpelo. Seguramente me van a machacar. Son cuantos. ¡Hijo de... ¡Hombre, hombre! ¡Fuera, hostia! Vale. Cúbrete. Cúbrete, cúbrete. ¡Machete! ¿Tú qué? ¿Estás atontado o qué? Venga. Buenas noches, cabrón. ¡Venga! Espérate que ahora estoy jodidísimo. A ver, un momento. Eh... Hostia, esto que mala pinta. Vale. Me pongo esto. Eran dos, por suerte. Pero fijaos, eh. Como me la han liado. Y ahora en la otra... En la otra pierna... Hostia, esto es que... De verdad, es verlo y... ¿Me puedo poner este? Sí. También. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Voy a hacer una sopa con vosotros. Necesito una hoja. Uh, que una hoja. Ah, vale. Es verdad. O sea, el pavo no puede usar el machete. Tiene que usar una puta hoja de piedra. ¿Entiendes? Mira las flechas, tío. Clavadas en la... Hostia. Puedo recuperarlas. Lo que pasa es que no me queda espacio ya. Obviamente. Ah, sí. Esto sí. Oh, mira qué bien. Tiene más huesos. No, esto ya no. Hoja de ramas, no. Oh, fijaos que no puedo ni andar casi, tío. Con el... Pero por qué... Ah, porque debo estar jodido. Vale. No sé si es porque llevo mucha cosa o es porque estoy jodido, tío. De... De estoy herido. Y no puedo correr, eh. Fijaos. En realidad no estoy mal de todo. No, debe ser porque estoy... Hostia, sí. Ahora se me para el fuego. De verdad. Ah, no. Es el peso. Fijaos. Fijaos, tío. Vale, la he cagado, tío. Cargando. Eh, ¿por qué coge la... La chasí? ¿Por qué coge el... Coge el... La chasí, tío? ¿El soft o qué? Así me gusta. La he cagado, tío. Porque he cargado zona. Vale. O sea, he cargado partida. Porque me había quedado sin hoguera. Ay. Me parece que está maldito el tema de poder hacer sopa de nativo, eh. He estado a punto. Pero por mi... Hostia, tú. Es que no quedaba nada de fuego, tío. No pasa nada. Otro. Lo que sí que tengo claro. Es que voy a acabar... Acabar haciéndome una sopa de nativo. Así os lo digo, tío. Vale. Vamos a ya acabar eso del plátano. Ya que estamos aquí. O sea, eso del plátano. El... Ay, eso del plátano. El... El recolector de eso, tío. De agua. En realidad, ya os digo. Es una chorrada. Porque teniendo el río al lado y purificando el agua ya es más rápido incluso. Y no tienes que esperar que llueva. Pero... Vale. Me hace ilusión. Perfecto. Ahí lo tenemos. Y esas trampas... ¿Qué son para roedores o tapires de esos o qué? Aula trampa. Esto es para encerrar esas bestias que andan por ahí. Debo trampa. Voy a dejar planeadas aquí... Las paredes. Para hacerlas en el siguiente vídeo. Para hacer... O sea, para hacerlas en el siguiente capítulo. Las voy a dejar planeadas. Porque en el siguiente vídeo lo que quiero hacer es salir un poco de aquí. Porque no se me ha asistado todo el día... O sea, todo el capítulo aquí. Y bueno. Sí que mola salir de vez en cuando, ¿no? Ya habéis visto que... Hombre. Mira, otra piraña. Genial. Hemos seguido con la construcción. La verdad es que nos está quedando un sitio muy chulo. A mí, sinceramente, me gusta mucho cómo queda. Ya veis que es una chorrada. Porque en realidad... Tampoco es aquello que sea imprescindible. No voy a ponerlo aquí. Ilusión poner nuestra parrilla. Nos hemos creado la cama. Hemos ampliado eso. Hemos puesto paredes. Hemos hecho una parrilla y un colector de agua. Casi nada. Hemos estado a punto de hacer... Sopa de nativo. Pero no ha habido manera. Porque se me había parado el fuego. Han pasado una serie de sucesos que en realidad, desafortunadamente... No he podido... Ey, me sale aquí. Sopa de pescado. Hostias. Vale, vale, vale. Tenía sopa de pescado ahí. Hostia. En el siguiente vídeo lo que haremos era acabar de construirnos eso. Tal vez nos construyamos algunas trampas por aquí dentro. Que en realidad no estaría de más probarlo y demás para hacer el tema de... No sé, de... ¿Qué me pilla, no? Supongo que tienes que ponerlo en zona de... Del determinado animal. O sea, no... Me refiero, no puedes ponerla en un sitio donde no hay pecarís. Porque a lo mejor no pillas nada. Tienes que en la zona de los pecarís poner algo así. Supongo, ¿eh? Si se vas en el mismo sistema, por ejemplo, que en The Long Dark. Pues... Donde hay más los animales, pues pones la trampa ahí. No lo pones en un sitio que no hay nada. Porque hay más probabilidades de que te caigan. Entonces, pues probaremos de mirar zonas de pecarís, zonas de... Etcétera, ¿no? Me informaréis sobre cómo hacer la caña de pescar. Para así también pescar yo... Bueno. Intentar, pues, hacer todo lo que nos brinde el juego, ¿no? En realidad. Y... Poquito a poco, pues, iremos dejando ya la serie por aquí. Porque en realidad tampoco hay mucho más que hacer y ver. Porque hemos visto todo. Hemos construido muchas cosas. Pero bueno. Aún le queda un... Bueno. Un poquillo. Un poquillo. Aún le queda un poquillo a este Green Hell. Que la verdad me está gustando mogollón. Mogollón me está gustando. Espero, gente, que vosotros también al otro lado estéis pasando grandes momentazos al otro lado de la pantalla. Por supuesto, daros las gracias por el apoyo. Gracias por estar aquí. Y, por supuesto, dar apoyo ya no solo a esta serie, sino a las series del canal. Por supuesto. De corazón. Muchísimas gracias. Y, por supuesto. Os invito en más Supervivencia. Más Green Hell. Más Samaskar. Más otras historias de aquí en el canal que se van emitiendo. Y, por supuesto, como siempre os digo. Dadle un like si queréis que el video merece. Un dislike si no lo merece. Compartidlo con quien queráis. Muchísimas gracias. Y nos vemos de nuevo por el canal. Saludos. Y hasta la próxima. ¡Gracias.